Bienvenidos al canal de Vestacube Hoy os traigo un vídeo espectacular hablando sobre un Pokémon Acabamos de tener ya uno, acaba de salir Tiranitar Que lo estáis viendo por pantalla Y ya venimos a hablar de otro y diréis Pero no puede ser Vestote, sí, y es que cómo no vamos a hablar de él Cuando probablemente hay dos nuevos Pokémon que podremos jugar En tan solo dos días y diréis Pero cómo puede ser, ¿van a salir al juego? Sí y no Van a salir a la beta que todo el mundo ya conoce Y podremos jugarlos por adelantado O ver un poco su funcionalidad Y uno de ellos es el que más me habéis votado A lo largo de estos últimos Shorts Incluso los vídeos e inclusive también en los directos Sí, es Cithor, es uno de los que se va a poder jugar Dado que es uno de los favoritos voy a hacer hincapié en él Y es que en tan solamente dos días Habrá un mantenimiento en el servidor público de testeo El mantenimiento pues durará aproximadamente Bueno, aquí pone desde el 18 del 8 a las 2 hasta las 10 pm Que supongo que será pues las 10 de la mañana, ¿no? Imagino, no sé en qué horario está basado esto Si lo ha puesto Chico Ibi por algún lado o no Igualmente muchas gracias por colocar aquí la información Y básicamente durante este mantenimiento Que es en teoría muy largo Porque parece que son 8 horas de mantenimiento Van a hacer un montón de cambios en relación a ciertos Unite Move Algunos personajes que supuestamente son equilibrados Van a hacer algún que otro cambio también en relación Supuestamente a los Pokémon ya existentes dentro del mismo Y además de ello, en teoría tendríamos a Cithor, a Dodrio y el mapa nuevo Con supuestamente Rayquaza, Altaria y los Pokémon de farmeo Que hemos visto con anterioridad Esto es mucha información Creo que lo he explicado bien He sido conciso a la hora de decirlo Y si nos vamos a los vídeos que tengo recientemente subidos Veréis que hace un día subí el cómo conseguir el nuevo Pokémon Mew gratis Y expliqué un poco de qué iba a tratar el evento Para quien no lo viera, pues recomiendo que le eche un vistazo Porque voy a haceros una actualización Y es que ha salido ya por fin lo que sería su tarjeta Agradecido con el de arriba Y también tenemos el panel del mapa Como estáis viendo por pantalla Este sería el puzzle, supuestamente Que había que formar, ¿no? Que eran como unos trozos de piedra En teoría que los juntas Y con ello sale la forma de Mew Y te regalan la licencia del mismo Recordemos que es un Pokémon singular Y actualmente sería el tercero, si no me equivoco Que recibimos gratis Por cierto, hincapié en que aún sigo malo de la garganta Todavía estoy algo como ronco Todavía estoy un poquitillo malo Por lo tanto, si reventáis el botón de likes Yo desde aquí os lo agradezco Intentaré pues no toser a lo largo del vídeo Y que tampoco la voz me carraspea Aunque es complicado, es un poco difícil que eso suceda Dicho esto, pasamos al modo reacción Donde podemos observar las estadísticas De Stizer y Scizor, ¿no? Que realmente pues tiene diferentes estadísticas Como dice por aquí el Chico Ibi Y que comparten estadísticas base Hasta supongo que la transformación Ni idea, ni idea hasta qué momento Pero bueno, aquí podremos observarlo En teoría, este sería Stizer y este Scizor, ¿no? Lo voy a decir tal cual Para que no haya jaleos ni líos Luego a la hora de que cada uno diga ¿Pero a qué se refiere? ¿A cuál se refiere? ¿A la preevolución? ¿A la evolución? Si digo Scizor tal cual escrito Y Scizor tal cual escrito Yo creo que así no va a haber confusión alguna Para ello, he abierto la página Que tenemos por aquí Para poder ver, aunque sea Un poquitillo de estadísticas Y vamos a colocar En cuanto a ataque En los más superiores Y vamos a ver el ataque Que tendría a nivel 1 Tanto Scizor como Scizor Aquí vemos que comparte El ataque a nivel 1 es 160 Y el ataque aquí a nivel 1 es 160 También Luego ya empieza a variar Vemos que hay uno que tiene Un ataque brutal a nivel 30 Pero entre 160 y 160 Nivel 1 es exactamente para todos Lo colocaría en una gama de daño Muy cerca y muy parecido Al daño que tendría Por ejemplo Lucario Recordemos que Scizor Será un Pokémon equilibrado Ya veremos las de Dodrio Cuando tengamos el momento de jugarlo Que es un Pokémon que quiero dejar Un vídeo exclusivo para él Dado que es ágil Y ya sabéis que a mí los ágiles Me encantan Son Pokémon que he jugado Un montón de veces Y es cierto que también he jugado Atacantes y equilibrados Como Machamp Es uno de mis main Pero Los que son jungla Son jungla por naturaleza Y los ágiles Se nota un montón La rapidez que tienen Para moverse de un lado a otro Es increíble Machamp mira que me parece Más bien un ágil Que un equilibrado Con lo que pega y se mueve Madre mía Pero bueno Pasamos a la siguiente gama Y sería la vida La vida como estamos viendo Sería exactamente igual A nivel 1 Para ambos O sea la vida sería 3100 de base Y vemos que luego en defensa Y defensa especial Tendría 40 Y ataque speed 10 Eso no lo puedo revisar Ahora mismo Pero bueno Por lo demás Para que os hagáis una idea Vamos a poneros En situación De que escala Tendrían En función de su vida A nivel 1 Si ponemos su vida A nivel 1 Sería 3100 Lo que haría que bajase Hasta un total De la vida exacta Que tiene Sarina A nivel 1 Recordamos que Sarina Tiene 3100 Por lo tanto Stizor y Stizer Tendrían 3100 También de vida Ambos Luego recordamos Que va cambiando Así que no nos vamos a fijar Hasta el nivel máximo O al menos El nivel 13 Que es un nivel promedio Que todo el mundo Puede alcanzar En una partida El nivel 15 No siempre se alcanza Y el nivel 14 Hay gente que tampoco Lo llega a conseguir Por lo tanto Nos centraremos En nivel 13 E iremos A la vida La vida a nivel 13 En la forma De Stizer Sería una vida De 5593 Y de Stizer En teoría Sería de 6400 Eso lo colocaría En un promedio De entre Charizard Vale Y los 5000 y pico Pues entre Charizard Y un Pikachu Un Kramoran O sea si lo queréis Llevar modo asesino Esto es muy interesante Porque si lo queréis Llevar modo asesino Realmente os interesa Llevarlo supongo Que en la parte Que menos vida tiene Porque en la que menos vida tiene Será también En la que más ataque Supongo A nivel 13 Con toda esta vida Tendría 383 Y a nivel 14 419 de ataque Mientras que este Claramente tendría Una barbaridad de ataque A nivel 13 510 566 A nivel 13 510 Y 566 Al 14 510 Es literalmente En la gama De los ágiles De hecho En la gama De los ágiles Stizor Podría ser Estamos hablando De Stizor Realmente Es que no sé Muy bien Como Lo pone abajo Lo pone abajo Lo pone abajo Que estaba yo ciego Como ha puesto Stizor Primero en el tweet Y luego puso Stizor Pero lo puso Aquí abajo Escrito Stizor Va a ser Literalmente Un tanque Y Stizor Como yo os he dicho Va a ser El que más ataque Tiene Me sorprende esto Pero si queréis La versión De asesino Modo ágil Sería Stizor O sea Tendríais que evolucionarlo Tendríais que escoger La versión De más ataque Porque a nivel 15 Tenéis 630 Vale Y 630 A nivel 15 ¿Quién lo tiene? Es que tiene más daño A nivel 15 Que un Absol Y no se acerca Tanto al Zerahora Pero se queda Por ahí Por ahí Se queda Muy relativamente Cerca Luego en vida Es cierto Que Absol Tiene 6.000 A nivel 15 Y este tendría 6.400 Zerahora Tiene 6.300 O sea Literalmente Tendrías más vida Que Talonflin Y el mismo ataque Que entre Zerahora Y Absol Brutal Yo de momento Con lo que estoy viendo Me quedaría con Stizor No sé vosotros Qué opináis al respecto Pero yo me quedaría Con Stizor Sin duda Es que no digo nada Pero imaginaros Que os cogéis ahora mismo A Stizor Le metéis unas pesitas Le ponéis los ataques Que más daño tengan Y vais a full reventar Pues probablemente Con una build Que sea 7 negras Que nos van a dar CDR Y luego tengamos Lo máximo posible En índice de golpe crítico Que rondará Entre 2 a 4% Dependiendo la suerte Que tengas con tus medallas Tendremos 4 De 2 a 4 En golpe crítico Más luego Un porcentaje De CDR Muy bajo O sea Que tiraremos habilidades Constantemente Haremos mucho daño Por crítico Y encima Tendremos una capacidad De ataque Equiparable A los mejores ágiles Del juego Y la vida Por encima Incluso de la de Talonflame O sea Habría poquitos personajes Que tendrían más vida Es que a nivel 13 Tenemos 5500 200 más de vida Tenemos la misma vida Que Ceraora Y el ataque A nivel 13 Sería 510 Y el de Ceraora Es 533 Brutal eh Está entre Ceraora Y Absol Más o menos Las estadísticas Están entre Ceraora Y Absol Tiene más vida Que Absol Y más daño Que Absol Pero menos vida Que Ceraora Y menos daño O la vida Bueno la vida Cuidado eh La vida creo que anda Anda más Tiene más Tiene más vida Que Ceraora Pero por poco eh Lo que le saca de vida El Ciccer A Ceraora Es lo que le saca De ataque Ceraora A Ciccer Tal cual Dios Pues estamos ante un personaje Que dependiendo de sus habilidades Va a ser tremendo eh Va a ser tremendo Además Tened en cuenta esto de aquí Vale El CDR Aumentaría un 20% En los personajes ágiles A nivel 13 Mientras que hay muchos Que prácticamente Ni les sube Como es Greninja Como es Sarina Como es Azumarill Y a estos tres Que están aquí Que son ágiles Les sube un 20% Y en este caso Al nivel 13 También le subo un 20% Al Ciccer Mientras que al otro El otro se le Están igual O parecidos Muy parecidos A nivel 8 A nivel 8 pasa A nivel 8 pasa de 10 Al 20 Y este también A nivel 8 10 Y luego 20 Vale Si está igual En CDR Es exactamente igual Luego en velocidad Esto me interesa Metros por segundo 4250 Mientras que esto es lo mismo 4250 Corren lo mismo las dos versiones Que random eh Esto habrá que estudiarlo todavía más Sin embargo Espero que este vídeo Os haya servido Un poco Para haceros a la idea De cuál es el mejor Pokémon A escoger Realmente es uno Pero ya sabéis Que podéis elegir Entre las dos formas Para quien no sepa A qué me estoy refiriendo Os voy a poner Una especie como Os lo voy a enseñar Este es Stithor Para que lo veáis Personaje que mide 1 metro 80 118 kilos Este mide un poco menos 1 metro con 5 56 kilos Este sería más asesino Porque tendría más ataque Y menos vida Y este tendría Menos ataque Más vida Este sería más tirando Equilibrado Y este sería más tirando A ágil Según hemos visto Vale Aunque aquí Pues te muestra Que este tiene Las estadísticas Estas olvidarlas Vale Pero bueno Como estáis viendo Por pantalla Tendríais que escoger Entre uno y otro Luego está este Que este no existe Este realmente Olvidaros de él Porque no existe No le hagáis caso No existe Pero bueno Como lo estáis viendo A mí realmente Me gusta más este diseño Este es el que más me gusta Personalmente Es el que conocí Cuando era más pequeño Cuando era niño Y siempre me ha llamado Más la atención Y me gusta mucho Este No me desagrada tampoco También os lo digo Este no me desagrada mucho Realmente me gusta Pero Es que este de aquí Me gusta más En teoría Bueno Ambos son bonitos Ambos son bonitos Veremos cómo están dentro del juego Pero ambos me parecen bonitos Si queréis saber Cómo jugar a Steelzor O cualquiera de ellos Ya sabéis que el día 18 En teoría Será implementado Dentro del servidor de prueba Y si queréis aprender A cómo jugarlo Pues básicamente Lo único que tenéis que hacer Es ver este vídeo Que tengo subido hace tiempo Que no lo ha visto mucha gente Pero que si os vais a él Y os vais a la sección De mostrar más Os saldrá la beta Aquí Os llevará al Discord Del canal Bueno al Discord De Pokémon Unite Una comunidad que hay De hecho Lo acabo de actualizar Así que ahora Debería funcionar a perfección Porque antes Como que la invitación Había expirado Pero bueno Una vez os metáis Os va a salir esta sección Que será la sección De general del Discord Aquí le dais A mensajes fijados Y lo único que tenéis que hacer Es moveros Llegar a un punto Donde en vez de ver mis vídeos Que son de spam Encontréis esto Veis que pone Beta De Pokémon Unite Para pública Para Android Y emuladores Si sabéis En iPhone Comentádmelo Vale Yo de momento Esto es para Android Si lo podéis jugar en el móvil Creo incluso Os lo podéis descargar Y si estáis en un ordenador Bajáis un emulador Como el BlueStacks Que es uno de los que yo tengo Y me funciona bien De hecho os lo voy a abrir aquí Para que veáis que no hay más que esconder BlueStacks 10 En este caso el 5 O el que queráis Lo descargáis Metéis esta APK Que simplemente hay que descargarla Y ya está En este vídeo Lo único que hago Es explicaros Lo que tenéis que hacer Para poder jugarlo Es una beta pública Que en teoría Tenéis que estar registrados En algún país asiático Que tiene permiso Y podéis acceder a jugar Pokémon Que todavía no han aparecido Vale De hecho yo Si me avanzo hasta aquí Veréis que yo de repente Cambio el país Si no me equivoco Os enseño como funciona Y lo que hago Es cambiar el país Para poder meterme En la aplicación Se supone Igual lo que lo hago Al principio Aquí está Me descargo una cosa Que se llama VPNLAT Hay muchas aplicaciones Pero bueno Esta os puede servir O sea Si buscáis VPN Probablemente esta sea La primera que os haga Porque es gratuita Y elegís un país Como Malasia Creo que hay otros más Un par de países más Elegís Malasia Por ejemplo Y ya está Una vez abrí su VPNLAT Y elegís Malasia Que veis que pone conectado Y me da la opción De desconectarme Abrís la Pokémon Unite Public Test Que es una beta Y os metéis a jugar Y ya podréis probar A partir del día 18 Recalco Si no habéis entendido mucho Pues buscáis este vídeo Por ahí Yo que sé Juega ahora Glacium Vestacube Ponéis mi nombre Y ya os debería aparecer Sin ninguna duda El vídeo A la perfección Lo tengo bien taggeado Así que debería apareceros Si no os aparece Pues no puedo hacer nada Al respecto Pero bueno Lo dicho Un abrazo Espero que todo el mundo Esté disfrutando De estos vídeos Que estamos subiendo al canal Me alegra un montón Toda la gente Que está dejando el apoyo Los likes No quiero enrollarme más Desde aquí Enormemente agradecido Y ya para rematar Muchas gracias A la gente Que se ha hecho miembro Del canal Tenéis por aquí Una publicación Que está solamente Para miembros Donde podéis dejarme Vuestro ID Aún me falta gente Por agregar Los que seáis miembros Podéis comentarme aquí Vuestro ID Y yo os voy a ir agregando Si no os he agregado todavía Veréis que no os he dado corazón Cuando veáis Que os doy corazón Es que ya os he enviado La petición de amistad Dicho esto Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Estas músicas Que me pongo de fondo Son un poco XD Que me pongo de fondo Que me pongo de fondo